La Plaza Capitán General Gerardo Barrios, conocida como Plaza Cívica y ubicada en el corazón de la capital salvadoreña, será el escenario que acogerá el acto de investidura de Nayib Bukele para un segundo mandato consecutivo, que logró tras ganar los comicios de febrero pasado con un respaldo electoral de más del 85%, esto a pesar de ir en contra de la Constitución. La investidura está programada para que comience a las 8 horas local y contará con la presencia del rey de España, Felipe VI, y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Novoa. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, instalará una sesión extraordinaria para imponer la banda presidencial a Bukele y luego el mandatario brindará un discurso. Bukele, próximo a cumplir 43 años y un empresario de profesión, tomará posesión de su cargo para el periodo 2024-2029, entre críticas de varios sectores, como la oposición y organizaciones no gubernamentales, por ciertas acciones que han marcado su primer quinquenio, como su entrada al Congreso con militares armados, la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas o la adopción del bitcóin como moneda de curso legal. Bukele, que obtuvo a finales de noviembre del año pasado un permiso de seis meses por el Congreso para que se dedicara a su campaña política y que concluye este viernes, tendría a partir del sábado que buscar soluciones a corto plazo para mejorar la economía del país, el principal problema de los salvadoreños según diversas encuestas.